Yo tengo muchos directores que me han influenciado en diferentes momentos de mi vida Tarkovsky me influenció mucho cuando estaba en la universidad Antes cuando era adolescente vi Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria y me marcó profundamente como esa manera de hacer cine ligada a la realidad Directoras como Andrea Arnold y como Naomi Kawase han sido influencias importantes como por su exploración de las historias adolescentes y su trabajo de cámara con una cámara muy cercana a los personajes y también el trabajo de Iñati Ryu en películas como Babel creando un diálogo entre historias que suceden en espacios radicalmente diferentes han sido influencias para trabajar en esta película